Hola chicos, voy a explicar un poquito esto del paneo que nos sirve a todos los que ya estén como más avanzados en la producción que hacen segundas voces o que ponen instrumentos secundarios es importante empezar a abrir este espectro musical ¿qué quiere decir? cuando yo grabo el paneo va a estar todo en el medio es el circulito que ahora en un ratito les voy a mostrar entonces yo termino de grabar todo lo que quiera, voces, ritmos, percusión, instrumentos y me queda todo central entonces cuando yo lo escucho, por ejemplo si escucho con auriculares va a venir todo el sonido como si fuera acá adelante todo acá adelante voy a escuchar todo centrado y si no lo escucho con auriculares se pone como una bola el sonido se hace con un efecto todo junto entonces hay que empezar a abrir el espectro va a haber cosas que tienen que estar en el medio y cosas que van a tener que empezar a jugar entre derecha e izquierda entonces yo le puedo dar a mi botón de paneo le puedo dar que tal sonido, por ejemplo una segunda voz esté tirada un poquito hacia la derecha otro sonido un poquito hacia la izquierda entonces se me va a empezar a abrir el espectro de mi auricular voy a escuchar cosas un poquito más de este lado y otras un poquito más de este y también se le puede dar que vaya todo hacia la derecha todo hacia la izquierda y ahí va a estar como el concepto cuando uno ve una banda o una orquesta que es un abanico y los sonidos no vienen de cualquier lado voy a tener a los violines que vienen de la izquierda los contrabajos y los violonchelos vienen de la derecha y mis oídos lo toman así después en mi cabeza se arma la combinación de todo esto y va a haber instrumentos que vienen por igual porcentaje de los dos lados bueno esto también lo podemos hacer en la aplicación para generar un poco el efecto de la realidad yo con las producciones más avanzadas que estoy recibiendo noto esto bueno a jugar ahora con el paneo vamos a verlo en la aplicación proyecto abro tema paneo bien acá en el mixer abrí cualquier proyecto no sé si es este el último me parece que no acá en el mixer voy a tener en las pistas unos botones redonditos ese botón redondito tiene left right izquierda derecha la L para la izquierda la R para la derecha si yo lo toco subo y bajo me va a dar la opción de enviar ese sonido más hacia un lado o hacia el otro y acá por ejemplo en esta versión que es bastante antigua había más cosas después tengo a una guitarra hacia la izquierda y a una flauta hacia la derecha eso en la grabación se va a escuchar de esa manera lo tengo totalmente el porcentaje este hacia un lado y hacia el otro pero puede ser menos si ahí no va más hacia la izquierda ahí empieza a irse hacia el otro lado se llega a ver bien izquierda left right 50 y si lo quiero en el medio tengo que buscar con mucha precisión que quede en cero bueno volver al medio es más difícil ahí con la C si toco el circulito bajo todo por un lado o todo para el otro tampoco es obligatorio que tiene que estar todo hacia un lado o hacia el otro puede ser un porcentaje menor porcentaje mayor depende que instrumento sea o una voz o el efecto que quiera generar generar bueno eso los que tengan el proyecto más avanzado empiecen a jugar con el paneo si también existen otras opciones ya que estoy acá de descargar solo esa pista solo esa me puede servir para una base para otras cosas otra opción que hay para el paneo tiene que ver con esto de duplicar que va a ser duplicar si yo tengo grabada esa guitarra centrada en el medio del paneo va a aparecer en el medio de mi cabeza en la frente va a aparecer el sonido si yo quiero esparcir eso puedo duplicar la misma guitarra automáticamente va a aparecer grabada y voy a poner una toda hacia la derecha y la otra toda hacia la izquierda eso va a ser un efecto de ampliar el abanico sonoro en mi cerebro ojo con esto que bueno en este tipo de programas de menor calidad a la hora de grabar no es que va a quedar súper profesional pero si son pocos los instrumentos puede ampliar un montón y suma si bueno me voy acá listo con esto del paneo